El reelecto alcalde de la comuna de Osorno, el de Ceja y Mevertín Valenzuela, estuvo acompañado del senador Eduardo Freire Ruiz Tagle y sus adherentes, recibido con aplausos por las personas que repretaron el salón de actos del hotel Sonesta. Redoblar compromisos con respecto a lo que hemos hecho con Osorno, yo creo que estos cuatro años y el respaldo que nos dio la ciudadanía fue tremendo, yo creo que esta oportunidad hay que hacer las cosas ya con mucho más conocimiento, con mucho más agarre para poder lograr las cosas que quedaron pendientes en el primer periodo. El más joven de los nuevos concejales de la comuna de Osorno es el demócrata Cristiano Valter Hernández, este reflejó su alegría y su compromiso de trabajo por la comuna. Hay tres conceptos que definen y que lo van a mostrar acá, que creo en la democracia participativa, creo en la pedagogía del amor y creo que frente a Dios todos somos iguales, aquí no hay seres con mayor o menor poder, todos los ciudadanos compartimos la misma tierra y de acuerdo a eso tenemos que trabajar, tenemos que trabajar solamente y trabajar. El funcionario municipal y militante del PPD, Juan Carlos Velázquez, en tanto, pretende ser un fiel representante de la comunidad, dijo en su rol fiscalizador en el municipio. El nuevo edil estaba muy emocionado. Hecho de menos, sí, a mi padre, a mi madre, a mi hermano que falleció también en campaña en el año 2008, creo que si yo hubiese estado, hubiese sido un evento muy rotundo. Contento creo que voy a hacer lo que mandata la ley, voy a trabajar dentro de los márgenes que estipula la ley, no estoy en mala con nadie, vengo a hacer mi trabajo y mi trabajo que siempre he hecho y durante campaña y las propuestas que tengo también las voy a llevar al consejo. Por su parte la concejala de C. María Soledad Uribe lamenta que no existan más mujeres elegidas en la Municipalidad de Osorno. Yo pienso que se perdió la posibilidad de elegir a grandes personas, incluso yo le decía siempre, Martita fue una persona muy trabajadora, porque uno al margen de los partidos políticos uno ve a la persona, quien trabaja, porque pienso que esto es un trabajo que le hace bien a la comunidad, uno trabaja por ello, se termina, es cierto que cuando uno ingresa, ingresa con un partido político, está contento, es cierto porque la democracia cristiana fue muy bien, pero también me hubiesen gustado más mujeres en el consejo, yo pienso, y cuando a mí me preguntan qué me parece, cómo trabajo, yo le digo el trabajo y la mirada de la mujer es diferente. El socialista Carlos Vargas Vidal también asume que los concejales tienen la misión de ser fiscalizadores ante el municipio. Es una parte importante de la labor de los concejales, que hemos tratado de lo personal de hacer lo más remarcadamente posible en este primer periodo, esperamos seguir en esa senda, preocupado de eso, que en definitiva tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con el buen desarrollo del municipio y qué es lo que exige la comunidad, y a eso hay que responder. El doctor Daniel Lilayú agradece el apoyo recibido y se compromete a trabajar especialmente en temas de salud y de medio ambiente. Soy un médico que siempre está trabajando en el servicio público, sigo trabajando, eso que quede claro para las personas que están viendo el canal, voy a seguir trabajando como uno más, no voy a dejar mi trabajo en el hospital, y con eso uno tiene una cercanía con la gente, y por supuesto los problemas, el fuerte para mí creo que va a ser la salud y también el medio ambiente. Para Víctor Hugo Bravo Chomalí, volver al Consejo Municipal de Ozono es un nuevo desafío personal y de compromiso con la gente. Voy a ponerme la camiseta de Ozono, voy a ser un fiscalizador como la ley me lo permite, porque vamos a jugar hoy día, y más que eso también vamos a trabajar como siempre lo hacemos en propuestas importantes para Ozono, como fue en el 2004, el 2008, donde sacamos varios proyectos que ahí están en la historia de Ozono, así que lo vamos a ir dando a conocer a medida que los consejos se vayan realizando, y lo importante hoy día es ponerse la camiseta de Ozono y trabajar todos por Ozono y su gente. El alcalde y los nuevos concejales de la Comuna de Ozono asumieron sus funciones a contar de este jueves 6 de diciembre, con el compromiso de ser genuino representante de las inquietudes de la gente, y juraron responder al llamado de la comunidad ante sus problemas, inquietudes y búsqueda de soluciones.